¡Ajá, muy bien! ¡Dazel va a ganar! ¡Dazel va a ganar! ¡Dazel va a ganar! ¡Clamor popular! Vamos a ver cómo queda el resultado. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy DazelGamer. Quiero comenzar con un saludo muy grande, muy especial para Ahmed Kalim y para Joaco de Neuquén en Argentina. Perdonad si la pronunciación es mala. Os voy a ir comentando de qué trata este juego mientras lo voy enseñando. Somos Maxwell. Tenemos 41 hermanos, así que en el juego sabemos que hay amor de sobra. Para tener 41 hermanos, pues ya me diréis. Claro, que no había televisión. O si la había, no lo sé. Tenemos una libreta en cual podemos convertir en realidad cualquier objeto que escribamos en ella. Son menos adjetivos, pero bueno, eso es un poco más rollo. Y tenemos que conseguir hacer feliz a la gente para que nos sequen con una estrella. Una estrella mágica que va a funcionar a servir en este juego para curar a nuestra hermana, que se está convirtiendo en pie. El primer objetivo de este tutorial consiste en transformar al cerrito más pequeño en alguien indígena de premio. Así que vamos primero a lavarlo, que está un poco guarindongo. Vamos a la libreta. Escribe algo para lavar al cerdo. Mmm... Jabón. Bueno, te lo corrige, yo lo suelo poner sin tilde para ir más rápido, pero vamos a dárselo. Y vamos ahora a limpiar al guarrino este. Venga, vamos a limpiarlo. Yo ya lo he jugado, no a este en sí, sino a los de la DS. Me gustaban mucho, eran muy amenos. Haz clic en Maxwell y quita este objeto. Vamos a quitarlo. Si él lo dice, pues vamos a hacerlo. Arrastra esto hasta la basura. La basura está aquí arriba. Ese cerdo luce genial. Ahora usa un adjetivo para hacerlo crecer. Escribe un adjetivo para que... Vamos a poner... ¡Uy! Alto. Aquí lo vemos. El guarrino como nos acaba de hacer un ruido y todo. Qué cariño soy. Y la pista está aquí abajo. Necesito a las grandes que me ayuden a volar. Vale. Vamos a crear el objeto. Exacto. Pues yo no voy a ponerle alas grandes. Le voy a poner alas gigantes. Toma ya. La mochila mágica guarda los objetos para más tarde. Echa las alas a la mochila y espera que lleguen los jueces. Uy. ¿Eso qué es? ¿Un perro? ¿Una cobaya? En fin. Toma las alas de la mochila mágica. Da selva ganar. Da selva ganar. ¡Clamor popular! Vamos a ver cómo queda el resultado. El cerdito pequeñito y feíto. 3. La cosa extraña en el 2. Y obviamente el cerdo volador. Que se ve todos los días en el primer puesto. Así que dame mi estrella y mi premio. Mira el salto. Esto es la felicidad humana. Y la estrella es lo más importante. Vamos a cogerla. Aquí está. Haz que la semilla crezca. Bueno, pues vamos a darle agua, ¿no? Y la mejor forma de darle agua a la plantita es con una regadera. Regándola. Así que vamos a crear el objeto. Una regadera. Para plantas. Sí, claro. ¿Para baño? No. Pues vamos. Usar. ¡Uy! Crece bonita y bonita. Por si es una planta carnívora. Pero eso no es culpa mía. Encima. ¡Que si los mato! Por favor, yo ir acá. Bueno, me ha dado el fragmento. Eso es lo que importa, ¿vale? Si luego se los come, no importa. Yo les recomiendo este juego. Muy divertido. Muy ameno. Y os va a llevar un buen rato. Yo aún no me he pasado el primero de la DS. Soy pésima. Y yo comencé con el segundo. A ver. ¿Qué formas podríamos tener para bajar al gatito? Al minino que está subido aquí de una manera muy real sobre el árbol. Bueno, una escalera. Yo qué sé. Sí, ¿no? Pero yo no quiero cansarme. Así que voy a poner un bombero. Que es su trabajo, hombre. Vamos. Vamos a crear empleo. Vamos a poner el bombero. ¿Y tú qué? Baja el gatito. ¡Oh, tía! ¡Pero que casi lo mata! Mira, ahí encima hemos creado el amor. Bueno. He ido a la capital. Ellos estaban tristes ahí viendo las vistas. No les ha gustado, me da. ¡Mira Fumachu! Bueno, ya no. Vale. Y ahora vamos a... Yo creo que... Vale. Quiero a alguien que me entretenga. ¡Ay! Un chico solo aquí. No tiene amigos. Vamos a crearle una novia. Venga. Novia. ¿Novia nupcial? ¡Uy! ¿Novia nupcial? En fin, da igual. Vamos a hacer una novia amiga paso a paso. Venga. ¡Uy! Mira qué mona va vestida ella. Con su camisa. Con su... ¡Está indiferente! En fin. Lo siento, chica. Es grande. A lo mejor le gusta que sean más pequeñas que él. Bueno. O a lo mejor es de otro gusto. Vamos a crearle... Un novio. ¡Uy! ¿Qué? Un novio amigo. Por Dios. Míralo aquí. A lo mejor de tu Warpatson. Eh... Bueno. Le da sueño también. No le gusta ni una cosa ni la otra. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Yo también. Bueno. Vamos a crearle un perrito. ¿No? Un mejor amigo del hombre. A poner un perro. ¿Quieres un perro? ¡Ay! Mira cómo lo cogió. ¿Y esto? Yo... Yo solamente hice un perro. En fin. Este chico sí que ha procriado rápido con el animalito. La la la. Mira qué feliz. Qué feliciano. Un coche estropeado. Me estacioné en sitio prohibido. Pero parece que está roto. Bueno. Vamos a llamar a la grúa. Vamos a llamar a la grúa. Venga. Vamos a ser de policía. Uh. Grúa. Eh. De remolque. Por dios. Usa esto para juntar varios objetos. Vale. Pues vamos a poner aquí el coche. Y... Nos montamos arriba. Vale. Esto tenemos que unirlo ahora a la parte de aquí. Vale. Vámonos. A ver. Vámonos. Hay una cucaracha. Uh. Os tengo un poli. Oh, oh. Vámonos. Oye. 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 Abuso de la autoridad. Oh. Una libreta nos está frenando. Una libreta está frenando al coche que está por un remolque. No pasa nada. Pues yo creo que lo dejo aquí. Ya ahí está. ¿No? Quitar. Eh. Bájate. Mira. Te regalas un coche. Eh. No abuses. Con el perrito. Por favor. Hola señor policía. ¿Necesita algo? Jejeje. Está triste. Oh. Pobrecito. Yo era en mi hombro. Que te he quitado la multa. Una cucaracha. Recoge. Acariciar. Ay. Cucarachita bonita. Eh. Me está siguiendo. Espera. Vamos a recoger la cucaracha. Toma señor policía. Se la voy a regalar. Un graffiti. Que cosa tan fea. Podríamos poner muchas cosas para limpiarlo. Pero jabón. Bueno no. Jabón no. Que ya lo hice. Vamos a poner. Un paño. Vamos a poner un paño. Venga va. Un paño. Jeje. Sin agua ni nada. Vamos a hacer que esto salga. Limpiar. Jeje. Esto es así. Cuando tú limpias algo. Luego enseguida se pone lleno de pajaritos. Y las cucarachas dejan paso a los pajarillos. Y si fueran lombrices. Las cosas de sucia. Los pajaros se los comerían. Ciclo de la naturaleza. Jeje. Esto que quiere. Coloca a alguien en la cabina. Para que sea mi compañero. Más compañeros. En serio. Todo el mundo aquí. Alguien en la cabina. Oh. Oh. Policía. Me acompaña. Por favor. Voy a robarle la cucaracha. No importa. Está muy triste. Llenar. Uy. La acabo de matar. Eh. Ah, no. O sea, no. ¿Cómo se las caché? Bueno, en fin. Alguien en la cabina. Mmm. Super. ¿Heroína? Bueno, vale. Va con tilde. Pero. No importa. Mira esto. Ay. Ua. Jajaja. Mira cómo se va. Pero. Puedes parar. Cogerlo y. Adiós. Encantada. Mira que feliz aún con su perro. Pues te lo voy a quitar. Quita. Oh. Vamonos. Recoge. Yo te salvo. Eh. Oh. Oh. Vámonos. Vámonos. No voy a hacer comentarios de lo que acabo de ver. No. Mmm. ¿Se pueden entrar en las casas? Vamos a ver. Ah. Secador. No. Ventilador. Jajaja. ¿Cómo sirvo? Me voy a flipar. Oh. Dios mío. Jajaja. Jajaja. Pues. Funcionó. Uy. Acabo de matar a la señora. O es que. Por favor. Por favor. Pues no. Se han convertido en uno solo. Quiero quitarlo. No me deja. No me deja. No me deja. No somos capaces de saltar. Y no. Lo cogí. Lo cogí al vuelo. Ay. Quiere comer. Mmm. Quiere comer. Pajarito. Hay una cucaracha. Mira la oliva. Pero no. Ah. Pues si le ha gustado. Y está gordito ahora. Le gustó la cucaracha. Era mi amiga. Perro. Y ahora. No puede volar. Porque estás gordo. Gordo. Vale. Usar bloc de nota. Gordo. Bueno. Pues. Iba a ponerlo gordo. Pero eres gorda. Eres chica. Ah. Pues ya estás gordo. De por naturaleza. No puedo ser más. Qué bonito. Perrito. Qué quieres tú amigo. Necesito estar a la altura. Para convertirme en un perro bombero. O sea que pone un casco. Que se me ha metido a mí en la cabeza. Un casco de espimenta. Toma perrito. Jejeje. Es más grande casi que tú. Si parece. Lo puedes usar de canoa. Jeje. Bueno. Es un casco militar. Yo quería un casco de bombero. Pues nada más. Aquí das el gamer. Si os gustaría ver otro vídeo cortito de esto. Pues me avisáis. A lo mejor lo hago. Yo quería hacerlo en vídeo directo. Pero como tengo el strike. Pues. En fin. Hasta otra. Aquí das el gamer. Adiós.